Lina Costa sí, política salmucina con más de 30 años de experiencia donde ha trabajado en varias secretarías y hasta ha sido dos veces diputada local con las penas más severas en delitos sexuales socióloga criminalista, superpanista, candidata del plan conservador a Cinefile y nieta de uno de los fundadores de Salud en Río Colorado es la única candidata mujer que quiere ser tu diputada federal por el primer distrito A los políticos ya saben, si yo lo repito, los tuteo para poder romper ese pedestal en que muchas veces ponemos como pueblo a los políticos y darnos cuenta que también son gente y podemos platicar en una conversación de iguales, por decirlo Entonces, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme No, gracias por venir ¿Vienes de Peñasco, dices? Sí, vamos llegando ahorita Estamos haciendo una gira por todos los municipios que como bien sabes son 11 municipios los que estamos visitando Sí, sé que son 11 municipios Ok, ok Sí, son 11 municipios desde Salud en Río Colorado hasta Trincheras Hasta Trincheras Sí, y estuvimos en Caborca el día de ayer en la mañana en Puerto Peñasco y ahorita estamos aquí en San Luis vamos a estar sábado y domingo y el lunes regresamos a Caborca Órale ¿Qué vienen a hacer para acá? Igual, juntas de campaña Sí, reuniones con varios sectores reuniones también con toda la estructura territorial reuniones con muchas agrupaciones que nos hace falta visitar torneos de softball y demás tenemos algunas actividades muy importantes y estar aquí contigo también era un compromiso y aquí estamos Bueno, pues para empezar ¿Por qué decidiste entrar a la política? ¿Cuánto tiempo tienes en la política y por qué decidiste entrar? Te animo a que digas que es por el excelente ambiente laboral o sea, todos siempre en la política se andan echando y andan compitiendo y es un ambiente bastante hostil yo creo ¿Por qué decidiste entrar a la política desde hace cuándo estás ahí dentro? Tengo de militante voy a cumplir 23 años en el Partido Acción Nacional es parte de una decisión que yo tomé yo estudié en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas sin saber que iba a afiliarme a un partido político estudié Sociología y como tal pues me fui involucrando en lo que es la administración pública y no fue hasta que yo estudié, trabajé y estuve varios años trabajando que vine aquí a San Luis de Colorado y me entusiasmó el hecho de poder entrar al Partido Acción Nacional yo la verdad, toda mi familia era priista y pues yo era la única que tenía esa intención la oveja negra, la oveja azul entre la familia la oveja azul, sí y fue un periodo así de muchos cambios fue cuando se dio la pues el asesinato de Luis Fernando Colosio y demás fue un cambio, un cambio estructural dentro del PRI y en aquel tiempo pues yo estaba muy inmiscuida en la administración de Ernesto Rufo Apple que era, fue el primer gobernador de Baja California y yo traía un estilo de trabajo de trabajar con gente que tenía otra visión de la política y pues decidí entrar aquí al PAN a nivel municipal y pues con muchas ganas de hacer las cosas distintas nunca con una aspiración de yo estar en una boleta electoral sino de participar y involucrarme en los problemas de la comunidad y sobre todo pues de trabajar en el área que yo estaba ¿no? entonces que entraste a la política sí, se fue dando no fue algo que yo buscara de 100% quiero ser diputado y siendo panista desde tantos años atrás ¿cómo lidiaste con la unión entre el PRI y el PAN? con la unión PRI-AN que se hizo realidad fue un proceso fue un análisis fue una situación que al principio dije pues no, no es como muy ¿crees que está mal? no, no, al contrario creo que fue una etapa de maduración el hecho de analizar el porqué la alianza ¿y por qué la alianza? pues precisamente por eso porque tenemos una estrategia que es esta de juntarnos lo que somos la oposición en este momento en México y que no nos suceda lo que pasó en otros países donde la oposición no se puso de acuerdo y pudieron transitar las dictaduras yo creo que ¿crees que esta administración va directa a una dictadura? completamente estoy cierto de que esta esta serie de sucesos que nos está llevando a cabo con el gobierno federal estamos en vías de una dictadura ¿y si en caso de que ganes la diputación federal tu papel va a ser la de una oposición o tienes algún otro proyecto además de ser oposición de no dejar que el gobierno siga destruyendo porque yo estoy de acuerdo y se lo planteaba el de Nebro que los diputados federales ahorita son puros sirvientes del ejecutivo siendo que deben ser tres poderes separados ejecutivo, legislativo y judicial y veo en los videos a todo el legislativo gritando es un honor estar con el obrador y a mi me parece eso algo que me da incluso terror o sea ellos son los que aprueban, modifican, eliminan leyes y están creando, eliminando y modificando leyes en beneficio de los berrinchas de un presidente autocritario y que está haciendo un desmadre con el país desaparecer los fideicomisos hacen la ley Tavo para beneficiar a los amiguitos del presidente que tengan trabajos entonces si veo la alianza yo del PRIAN como una alternativa como que si la oposición se unió para vencer a Morena y me queda más que claro que eso es como el principal objetivo más allá de otros proyectos es vencer a Morena pero no se podría malentender también como queremos volver al poder nada más por eso estamos en un estado social y democrático de derecho y para acceder al poder obviamente que existe en los partidos políticos existe la alternativa independiente pero hemos visto que en México los diputados han cerrado la puerta a los independientes también no, o sea ha habido muchas trabas en todas las diferentes opciones de candidaturas independientes la ley y la propia ciudadanía no han dado esa fortaleza a los independientes sin embargo yo creo que efectivamente esta alternativa de la alianza es lo mejor que podríamos haber hecho yo creo que lo hicimos muy a tiempo y creo que efectivamente vamos a... ¿Crees que se fue dando y que ya se venía dando la posibilidad de la alianza desde antes? porque desde antes de que se consolidara la alianza del PRIAN ya estaba el discurso de el PRIAN, el PRIAN, el PRIAN y no crees que es como crear el monstruo imaginario que nos habían planteado desde antes del enemigo es el PRIAN y salían, yo me acuerdo, salían y decían no, somos iguales y el PRI y el PAN jamás van a ir juntos y de repente, ah no mira, siempre sí y hay que derrotar a Morena entonces como que crearon ese... que tiene sus ventajas de ser esa unión, de unir las fuerzas de ser equipo para bien ser un mal mayor pero la desventaja con el pueblo de que al menos la primera impresión fue de... tenían razón fue como darle la razón al presidente y a su discurso de odio ¿no crees que tuvo un poco de ambas? Pues la vez pasada independientemente de que no estábamos juntos siempre nos tildaban como el PRIAN y tú sabes que hicimos la alianza del PRD con MC y sin embargo pues también en este caso Morena también va en alianza y pues el Partido Verde ha estado también con el PRI y ha estado con Morena yo creo que más que una ratificación de decir el PRIAN yo creo que ahorita lo que más les duele es que esta alianza estratégica se consolidó y pues el único discurso que les queda es decir confirmamos lo que dijimos pero yo creo que la mayor confirmación de PRIANistas está dentro del propio Morena porque están los PRIANistas más recalcitantes de las épocas de... de López Cortillo esta Barlet la mayor... el Vester, el Vester Gordillo con sus alianzas en lo oscuro y yo creo que más alianzas que esas donde el PRI, el PAN y ex perredistas y es PRIistas y ex perredistas a lo mejor que no son los más destacados por buenas acciones están dentro de Morena entonces pudiéramos decir que... Morena se fundó con expriistas ex perredistas que saltaron de su partido a otro hicieron el famoso chapulineo platicaba con Valdenebro y hablo de Valdenebro ahorita porque es tu conteniente ahorita son los contenientes fuertes tu y Valdenebro que él chapulineó mucho o sea estuvo en el PRI y luego se fue al PES y ahora a Morena saltó de un partido que es de centro izquierda que es el PRI a un partido de ultraderecha que es el PES y ahora uno de izquierda que es Morena y lo que yo le preguntaba es entonces no eres un hombre de partido o sea, ¿cuál es tu convicción? si puedes saltar de un partido a otro con ideologías distintas entonces ¿cómo podemos estar seguros de lo que quieres? pero él me contestó que él no es un hombre de partidos concluimos sino un hombre de proyectos o sea, él sigue su propio proyecto y partido que lo adopte le va a entrar con tal de hacer la chamba que él quiera hacer tú eres más una mujer de partidos de proyectos de convicciones ¿cómo te definirías? como una mujer de convicciones convicciones ¿y no de partidos? de partidos para estar en una institución tienes que creer en ella entonces yo creo que... ¿no te ves en un futuro renunciando al PAN? no ni aunque pase absolutamente nada así de que todos y corruptos y que hace cuenta la peor mafia así que entren puros narcos al PAN y que según desmadres ni así renunciarías al PAN las personas hacemos las instituciones y yo creo que para que eso pasara tendría que suceder algo inédito dentro del PAN y yo creo que ahorita no hemos abandonado el barco ni en las peores situaciones y esta es una de ellas yo, toda mi familia es panista lo he dicho lo he dicho muchas veces y yo me crié con estas historias de cómo el PAN era la única alternativa para luchar contra el PRI y pues mi abuelo también panista de toda su vida allá en Chihuahua y me contaba cómo el PRI daba levantones usaba la policía te pegaban por poner propaganda del PAN había un propósito había una por decirlo así una revolución interna revolución secreta le llamo yo y una masacre secreta también por lo que le hacían los panistas que los mataban pero poco a poco me fui dando cuenta que ese partido fue perdiendo ese camino se desvió bastante o sea ya también había otros PRIistas dentro del PAN le pasó al PAN le pasó lo que Morena se fundó Morena se fundó con lo peor del PRI del PAN del PRD al PAN le pasó que tenían una convicción tenían una meta y poco a poco cuando los demás vieron que ahí estaba el poder fueron brincando el PAN fueron brincando el PAN las fallas de la democracia cualquiera puede entrar al partido si tiene las convicciones bla 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 y pues entraron por sus propios intereses y empezaron a apurar el partido y al final se transformó en lo que tanto criticaban del PRI con nada más con lo último con los dedazos o sea al final se destruyeron la democracia interna y las cúpulas eligieron quien iba a ser el candidato que piensas tú de eso o sea de que hayan destruido incluso su democracia interna para elegir a los candidatos por dedazo es un proceso que se ha vivido dentro del PAN en los últimos años y obviamente no es la esencia democrática por la cual se fundó el partido pero es lo que todos presumían no somos igual el PRI porque nosotros si elegimos a nuestros candidatos yo creo que son procesos en la anterior se impuso Everardo y quien más no pues Everardo era el o me estoy equivocando el nombre el que continuó para alcalde Everardo que según son muy democráticos y cuando le dieron dedazo ni siquiera salió de un comunicado que estoy a favor de que estoy en contra nada más bien por mi una patada en la cola de Paco Echoba y ahora voy yo y ahora es al revés impusieron pero a Paco Echoba y ahora si está bien calladito él también ya no va a hacer relajo ni nada no crees que si se va un poquito más como por convicciones a lo que estaba diciendo hace poquito como de mi propio proyecto o de mi propia conveniencia y cuando me convenga no voy a decir nada y cuando no pues voy a reclamar no se ha vuelto poquito así el partido con esta alianza del PRIAN y con los dedazos no crees que se ha destruido un poquito lo que era el pan lo que significaba antes es y como te repito yo siento que en este momento y las circunstancias de cómo se dio la alianza no había tiempo para hacer ni siquiera asambleas democráticas al interior tampoco estaban muchas personas de acuerdo con la alianza y los panistas tú sabes que o estamos o no estamos en un proceso de reconstrucción sabes lo que le pasó también aquí a la delegación que vino a suplir lo que era el comité municipal entonces no estaban dadas las condiciones para que se hicieran convenciones asambleas democráticas al interior del pan creo que fue algo exprés el tema de la alianza y estas coyunturas estas circunstancias vinieron a dar que se hicieran las designaciones sin embargo yo creo que fue una consulta lo que se hizo a nivel nacional para poder dar la alianza pero le eligieron las cúpulas así es le eligieron las cúpulas igual la comisión permanente que cambió los estatutos dentro del partido pues han sido han sido comisiones que han estado extralimitadas en sus facultades yo creo para concluir el tema como del partido porque es que tenía que hablarlo porque tú eres como muy panista tienes años ahí no renunciaste al partido y me interesaba cuál era la visión de un panista desde adentro y que está contendiendo con todo lo que está aconteciendo porque he escuchado opiniones pero de los que estamos afuera me hacía falta escuchar de alguien que está adentro y para concluir el tema Jacobo Wong dice algo muy interesante por eso platicé lo del pan su historia y las convicciones y la historia que tiene de lucha contra el PRI que tenía era la lucha contra un estado autoritario más que nada no contra un partido y ya no era como eres mi enemigo porque me caes mal y ya había un motivo por el cual luchar por eso la gente se ponía la camiseta y decía yo soy panista y hasta la muerte y ven y arrestame y golpeame porque voy a defender el voto porque era lo que había era la herramienta para defender el voto para defender el pueblo pero como se fue perdiendo esta cosa ya no creo que se esté defendiendo una convicción claro que se está defendiendo más al partido y Jacobo Ghosn dice algo muy importante dice los partidos políticos y los políticos no son un equipo de fútbol no te pones la camiseta no estás con ellos en las buenas y en las malas en las malas te están chingando o sea no es un partido de fútbol no es un equipo de fútbol deberías estar con el proyecto no con el político con el proyecto no con el partido ¿qué opinas de eso? si crees que todavía se puede poner la camiseta que deje que sea del partido o si crees que debería ir cambiando el enfoque a no tratarlo como un equipo de fútbol que deje de ser un tema tabú y que la gente empiece como a pensar más al respecto de por qué está en el partido por qué con el político ¿no crees que es peligroso estar con el político y no con su proyecto? yo creo que el político que tiene muy claro lo que realmente la sociedad y las comunidades están demandando va a ser empático con el partido y con los proyectos no debe estar separado una cosa de la otra debe haber una congruencia ok ahora sí hablando de los proyectos ¿cuáles son tus proyectos? ¿por qué quieres ser diputada? primero que nada porque es un compromiso muy muy fuerte con todas estas demandas que hemos visto en todos los municipios cada vez que veo y que visito y que constato cuál es la situación de cada municipio nos damos cuenta del compromiso tan fuerte que requieren cualquier persona que nos atrevemos a ser candidatos a ser representantes de esta región es para mí una obligación no solamente moral sino social estar al frente de esta propuesta porque si bien mi preparación y mi trabajo y los años de experiencia han sido pues al servicio de los ciudadanos el servicio público es muy importante pero también el hecho que vayas a representar a un municipio o una región si no conoces bien las demandas pues no vas a poder defender lo que no conoces y mucho menos lo que no amas lo que no quieres y pues yo quiero no solamente a mi San Luis Río Colorado sino a mi Sonora y sobre todo a México y estar en una representación tan importante como el Congreso de la Unión creo que es una etapa de madurez política una etapa de madurez personal pero sobre todo es un reto para que en México ahorita podamos llegar nosotros a hacer esa oposición real que requiere nuestro país hasta ahorita una oposición responsable no es más oponer por oponer supongo porque no, no lo que yo diga no hemos tenido muchos años yo creo con los diputados de oposiciones que no son responsables de que si es una buena iniciativa pero la metió el PRI yo voy a votar que no y al revés es una buena iniciativa la metió el PRI yo voy a votar que no porque no es mi partido o sea es una oposición que no es responsable el equilibrio entre lo que es realmente por ejemplo los programas sociales que son tan importantes tan ahora sí que resuelven estas necesidades como no vamos a estar a favor de las de las becas para discapacidad para adultos mayores no van a desaparecer los apoyos que han dado claro que no si son son programas que creo que es el temor que tienen las personas si otros llegan que no sean buenos nos van a quitar los apoyos nos van a quitar todo y todo han sembrado ese miedo y esa zozobra a las personas que ahorita cuentan con un apoyo pero efectivamente no se les va a quitar ningún tipo de programas sociales a las personas que ya lo tienen sino al contrario se van a fortalecer pero también se tiene que transparentar porque tampoco pueden ser así diseñados sin reglas de operación como han hecho en otras en otras en otro tipo de sectores y pues hacer lo más equitativamente posible para la gente que realmente lo necesita ok y las propuestas que tienes cuáles dirías tú que son tus propuestas estrellas que quieres hacer para cuando llegues a la diputación porque quieres luchar ser primero la gestora más importante en el tema municipal en el tema municipal porque los municipios son los únicos que han estado ahorita relegados en esta administración de la federación de López Obrador no han tenido ni siquiera la prioridad no han tenido ni la la empatía para ver los problemas sociales que radican en cada una de las regiones y esta falta de visión municipalista ha sido que pues han quitado el fondo minero han quitado lo que es el fondo para seguridad pública y sobre todo el fortalecimiento de la salud que esos son tres fuertes ahora sí que compromisos que yo he hecho con la comunidad primero que nada el tema de salud darle fortalecimiento a lo que es el pues en este caso el Insabi pero ojalá que pudiéramos regresar al seguro popular pero el Insabi si ojalá que se pueda fortalecer y si no pues dejarlo que ya teníamos y pues a ver mejorarlo porque tampoco puedes llegar así como el Borras quitando todo y sin tener algo alternativo que te mejore la situación ese es un tema el de salud y el segundo pues el de seguridad pública que nos está afectando a todos los ciudadanos ya no podemos decir que nada más en Caborca y Pitiquito y San Luis está la situación que arde sino cada vez está mucho más difícil y los ciudadanos los políticos y todos estamos en el mismo nivel de riesgo y de vulnerabilidad desgraciadamente ya no sabemos dónde va a estar la balacera ni si te va a tocar en el restaurante o te va a tocar ¿y qué parte tienes tú en poder aportar algo bueno para la seguridad siendo diputada? efectivamente en esa parte de cómo el presupuesto que era el Fortasec que antes se tenía para los municipios cómo se los quitaron pues vamos a jugar para que se vuelva a reintegrar este tipo de apoyo federal totalmente y sobre todo también en el tema de las instituciones de seguridad pública tanto municipales como estatales y federales el ver cómo la Guardia Nacional pues pueda redefinir sus funciones para que fortalezcan a los municipios no que ahorita los traen hasta de albañiles los traen los traen de maestros ya son todólogos funciones que no que no están acordes pues ahora sí que al sentido de que por el cual se dio esta modificación en la ley hay algo que están diciendo mucho del partido de tu partido opositor ¿cómo se llama? de Morena vota todo Morena que piensan que si el alcalde es de Morena el diputado es del PAN el gobernador es del PRI y el presidente de otro partido que ya no se bajan recursos que ya no se va a por lo mismo que decía yo que pasaba mucho antes de que solito se ponían límites para hacer que den mal al otro partido en caso de que tú ganes la diputación federal aunque tengamos un gobernador de Morena y un alcalde de Morena tú vas a seguir bajando recursos vas a seguir luchando por eso o también te vas a prestar un poquito voy a apoyar pero no voy a dejar que ellos hagan un buen trabajo pues yo creo que ha estado más que demostrado que estamos ahí representando a la ciudadanía no a los partidos y si le va bien a San Luis de Colorado si le va bien al gobernador del estado que aunque sea de otras siglas sea Morena o de Movimiento Ciudadano o lo que sea tienes que hacer lo que la gente necesita y demanda independientemente del partido que sea tienes que ser institucional y representar a la ciudadanía tienen que entender porque también hay políticos que no lo entienden que una vez que ganas por ejemplo el presidente que no entienden que una vez que ganas ya no representas nada más a los que están votando por ti representas a todos a los que votaron por ti a los que no votaron por ti hasta a los que votaron en contra de ti a todos y es algo que no se ha entendido muy bien yo creo hay temas polémicos por ese temas tabú pero que se tienen que discutir una vez que estás en esa posición de poder por ejemplo el tema del aborto el tema de que sea legal las drogas la marihuana legal el aborto legal y gratuito la eutanasia por ejemplo que hablé con eso de con Valdenero también él se declaró en contra totalmente de todas estas cosas yo soy conservador yo soy súper conservador y si te gusta vota por mí y si no pues no hay otros ahí tú qué onda votarías a favor de estas cosas que se consideran hasta la izquierda votarías a favor del aborto legal y gratuito no por nada del mundo soy prohibida 100% bajo ninguna circunstancia ni si fue violada ya está en la ley esa situación lo que se está tratando de regular es que es que se haga en cualquier etapa del embarazo simplemente por una situación de que te nace lo otro ya está regulado sí ok y en cuestión de legalizar la marihuana no 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 estoy de acuerdo ¿no crees que se debería legalizar? no ¿sería? para uso lúdico recreativo así de no quiero comer marihuana de tres churritos y sabores yo no estoy de acuerdo ¿nunca has probado ni una droga? no ni el alcohol ni el sabroso ¿eh? la risita ya no y otra que ya team borracho pero yo creo que legalizar la marihuana trae más beneficios que prohibirla ¿no crees? es más dañino el alcohol es más dañino el tabaco la marihuana es dañina como cualquier otra cosa hasta el agua se daña no pero igual eso suena como una falacia que se dice para que ay si legalicen lo que yo quiero pero en realidad es verdad la marihuana nadie muere de sobredosis de marihuana nadie si fumas mucha marihuana te duermes es lo que hacen los marihuanos no van por ahí matando gente se relajan te relajan si estás enojado te relajan te tumban y hay muchas variables pero legalizarla traería más economía o sea haría para empezar que se paguen impuestos no va a solucionar el tema del narco pero le quitarías al menos un poquito de lo que le está llegando dinero porque ya habría obviamente super empresas tabacaleras malboro y otras que se harían cargo de vender también ellos su propia marihuana aquí en el país creo que en todos los lugares en donde se ha legalizado la marihuana se han visto cambios positivos y no negativos tanto en la sociedad como en la economía porque estás en contra de la legalización de la marihuana porque yo entre más investigo más a favor estoy de su legalización no que la gente fume no fume las drogas son malas ni siquiera beban pero creo que hay más beneficios si se legaliza porque no legalizarías la marihuana no votarías a favor de eso primero que nada porque no tenemos en México un sistema que nos permita ni siquiera deja tú la prevención sino la contención de las adicciones y en México no estamos preparados todavía para absorber este sector que de una u otra forma la persona que inicia la marihuana está comprobado que posteriormente es poco satisfactoria esa sensación y brincan a otro tipo de drogas porque están buscando otras alternativas entonces siento y creo por lo que he leído que también no estamos preparados para tener si simplemente ahorita no tenemos manera de poder llevar a cabo esta tensión a la salud mental de las adicciones en todos sus niveles pues creo que le estamos abriendo la puerta a algo que todavía nos hemos preparado en México para una sociedad que pueda permitirse como en otros países ya de Europa como una efectiva manera o alternativa de poder satisfacer simplemente una sensación lúdica ese es el motivo por lo cual creo que no lejos de decir vamos a contener el tema del tráfico de la marihuana creo que es más lo perjudicial que se puede dar a la sociedad que el beneficio ok y como como alguien que está en el poder se topa mucho con la crítica con la burla con los memes los chistes como manejas tú eso porque estamos viviendo uno de los peores momentos que hay para tener libertad de expresión en México el presidente en cada mañanera ataca a la prensa ataca a los comunicadores ha dividido tanto el país que también el mismo pueblo se ataca entre ellos como si el pueblo fuera tu enemigo como lidias tú con la crítica con las burlas con los memes pues simplemente yo creo que mientras no rebase el límite de ofender la dignidad de la persona creo que tienes que aguantar vara como dicen tienes que ser lo suficientemente maduro como para decir estás expuesto en tu vida pública en tu vida privada para este tipo de críticas ya sea constructivas o no sin embargo yo creo que hay un límite entre lo que es la violencia contra las personas en este caso las mujeres o demás siempre y cuando no te ataque por el simple hecho de ser mujer ¿has vivido violencia política hacia la mujer dentro de la política o al menos has visto que ha habido un cambio en cuestión de la política de que ahora toman más en cuenta a la mujer que antes antes había más violencia que ahorita o sigue habiendo violencia hacia la mujer dentro de la política siempre ha habido siempre ha habido siempre ha habido lo que pasa es que ahora está tipificada ahorita ya le prestan la atención pero siempre ha habido antes no estaba tipificada pero la he vivido en carne propia dentro de mi partido dentro de otras instituciones también de gobierno claro que sí como mujer si crees que es más difícil llegar a algún puesto o llegar a que te tomen en cuenta que si fueras hombre dentro de la política completamente completamente y no has visto ningún cambio porque se ha visto mucho movimiento no cambios sí ha habido por eso te digo ahora está tipificada ahora ya hay una una paridad donde tienes que tener un gabinete paritario donde tienes que tener con tiendas donde tenga que ir hombre y mujer y demás entonces sí hay un cambio cultural muy importante y eso es parte de lo que como sociedad hemos crecido yo creo que a México le faltaba que se pusiera en la ley esta parte del 50-50 y siento que es un gran avance ¿te consideras a ti misma una feminista? Feminista moderada ¿moderada? moderada ¿y como a qué se debe? ¿qué clase de feminista te consideras? en la parte de no por el simple hecho de estar defendiendo los derechos de las mujeres no te da derecho a brincar la línea de violar otros derechos como el caso de las pues agresiones que ha habido a otras instituciones o con la bandera de defender otros derechos vas y golpeas a otras mujeres o golpeas a otras personas que están manifestándose en contra de lo que tú piensas yo creo que ahí sí se rebasa el tema yo creo que ha habido una extralimitación también de la manifestación de estos derechos yo creo que mientras no brinques esa línea a eso me refiero con moderada ¿no? Llorando de moderar estás a favor de algo que han intentado desde hace muchos años aquí en México y en muchas otras partes que es regular más el internet que hasta querían prohibir los memes o que si el político cree que lo ofendieron él tiene derecho a cerrar la cuenta y meterlo a la cárcel y multarlo porque me sentí ofendido ¿tú también estás de acuerdo en eso? Claro que no si las libertades estamos aquí en un país democrático estamos en un país libre es lo más sagrado que tenemos nuestra libertad de pensamiento de creencia de religión de todo tenemos libertad sexual libertad en todo de ideologías entonces imagínate si regulamos lo que pensamos o lo que sentimos eso va en contra de la naturaleza humana totalmente en contra y la persona que quiera regular eso pues mejor que sabe vivir a Marte ¿no? El presidente ha atacado mucho a los conservadores ¿cómo definirías tú a un conservador? porque yo te he entendido que ser conservador no es malo todo lo contrario un conservador simplemente se basa mucho en la cultura en las creencias que tiene en su cultura en sus valores para de ahí hacer un cambio En la parte yo creo que ideológica ahorita ha habido una una insistencia en dividir al país entre los fifís y los que no son fifís entre los los conservadores y los liberales entre los ricos y los pobres entre esta serie de divisiones antagónicas ¿no? y yo creo que los conservadores somos muchos mexicanos que creemos en nuestras tradiciones creemos en las instituciones creemos en muchas otras cosas que nos nos dan esta identidad y más allá de ser liberal o conservador yo creo que somos personas que que sabemos muy bien lo que son nuestros valores valores como la familia valores como la patria como como todo lo que nos hace crecer como seres humanos yo difiero en la manera en cómo nos nos clasifican los conservadores y los liberales yo creo que en México tenemos simplemente mexicanos de no somos ni de primera ni de segunda y y esta es la parte más importante que ahorita no podemos permitir que nos sigan dividiendo entre entre chairos y fifís y entre los que piensan distinto y los que no piensan como yo y yo creo que en eso radica la la gran apuesta de Morena de dividirnos de hacernos que los que no pensamos igual que el presidente de la república somos personas que no merecemos estar en el poder porque porque de una otra manera somos personas que queremos destruir al país cuando estamos viendo los hechos que en dos años y medio nos dieron al traste lo que mal que bien habíamos construido durante tanto tiempo y pues como bien sabes ahora van con con las ganas de irse contra el INE con una institución tan democrática y tanto que tanto nos costó a los ciudadanos y ahora pues quieren apropiarse de esa institución porque les estorba ¿no? Si en caso de que perdieras con muy poquitos votos de diferencia ¿aceptarías los resultados o perderías porque hay un recuento de votos? Depende de las circunstancias yo pienso que si se ve un fraude evidente en cuanto a cómo se manejó el proceso eso lo vamos a ver yo creo que yo aceptaría siempre y cuando las situaciones se dieran pero yo creo que no sería la pregunta para mí tendría que ser para Valdener ¿Si has visto a gente que ha tenido que tragar mierda y no hacer gestos para poder estar ahí dentro de la política? Pues a lo mejor pero no ha sido mi caso Ok y que tienes que saber traicionar para poder subir algún rango en la política Yo creo que no yo creo que lo único que sí creo es que en política tienes que ser muy claro la política es de grupos y la política es de las personas que entramos a política es porque nos gusta liderar o nos gusta estar en una comunidad de ideas y esta comunidad nos hace un partido político porque comulgas con todo lo que crees y en política sí es verdad que se dan los grupos dentro de los partidos eso es obvio y también eso permea obviamente a nivel ya de la competencia ¿A ti te has presionado? Claro claro que sí entonces eso sí lo sí lo has vivido pero no es mi caso o sea yo cuando estoy en un grupo estoy hasta hasta que las cosas he ganado y he perdido pero siempre he estado convicción con convicción donde a donde creo yo que me conviene estar o porque yo creo en la persona con la que estoy apostando mi confianza entonces en la política se entrega la confianza yo creo que yo creo en esa parte de la confianza y hablando esto de grupos el caso más sonado del pan en Sonora al menos es Guillermo Padrés ¿qué piensas de él? Pues que fue un gobernador que tuvo una oportunidad de oro para hacer un gran papel siento que probablemente las situaciones de su equipo y su gabinete lo llevaron a una circunstancia que cada quien tuvo que responder por sus actos y yo creo que ya ya respondió por lo que él hizo ok y ¿has perdido algún amigo por la política? hasta ahorita no ¿nunca te has peleado con nadie? ¿nunca ha habido una discusión? pues tal vez así una una diferencia de opiniones pero de perder la amistad con alguien así de lleno no me considero que haya tenido que perder inclusive tengo amigos en otros lugares de otros partidos ¿qué piensas de la administración actual? la local aquí de San Luis la municipal la de Santos siento que es una es una administración que ha podido sacar adelante los problemas porque tenía la casa limpia aseada y con y con muy buenas finanzas ¿no? sin embargo nos ha dejado de ver muchísimo en el tema de seguridad en el tema de transparencia y pues obviamente no es para mí la mejor opción porque pues ya tuvieron la oportunidad de hacer un mejor papel ¿por quién vas a votar? ¿por quién voy a votar? ¿en esta elección? sí pues por Paco Shoah obviamente sí, por Paco Shoah en el marketing político hay unas reglas no escritas que es habla bien de ti no hables bien del otro habla mal del otro no hables mal de ti vamos a romper esas reglas que hice lo mismo con Valdenebro no te voy a pedir que hables mal de ti pero habla algo bueno de él y también dinos por qué debemos votar por ti en lugar de él primero dime algo algo bueno que le reconozca bueno Valdenebro lo que sea pero ahí está y voten por mí por esto ¿por qué vamos a votar por ti? pero primero algo bueno de Valdenebro algo bueno como médico excelente médico es una persona que salva vidas y a mí me consta porque a nosotros nos operó varios policías cuando yo estaba como administradora de seguridad pública nos tocó que él operara algunos policías que estaban baleados y la verdad es que excelente como médico ok bueno y por qué tenemos que votar por ti no por Valdenebro porque primero que nada ya tuvo la oportunidad de hacer un excelente papel y no lo he hecho y segundo porque a final de cuentas la reelección en México es una situación que no ha estado todavía al 100% madurando si hubiese sido él un guerrero defensor de nuestro municipio de nuestro distrito y hubiera hubiera estado en contra de todo aquello que le hizo mal a nuestros recursos como el Fortasec como el Fondo Minero como los temas de salud como muchas otras situaciones fue cómplice de toda esa destrucción fue cómplice completamente y además por omisión y por omisión por omisión también porque yo no yo no pudiera decir que fue congruente con lo que piensa si lo que está haciendo no empata con los resultados que tenemos ¿crees que debemos tener un congreso más democrático? o sea en cuestión de que haya más partidos en el poder y no una sobre representación de la falsa 4T totalmente yo por eso creo que la alianza va a ser un bloque opositor muy importante y no vamos a tener esta sobre representación pero sobre todo no vamos a tener estos diputados de tómbola que no sabían ni a qué iban y legislaron nada más con el tema de levantar la mano a lo que les le ordenaba el presidente y para terminar porque se nos sacaba el tiempo el último gol que siempre lo regalo algo que les quieras decir a los que van a ver este video a los que van a votar que podamos elegir muy bien yo te puedo nada más decir que soy congruente que tengo la experiencia la capacidad pero sobre todo el compromiso de dar resultados nunca he dicho cosas que no pueda cumplir en este caso será una oposición real pero sobre todo la mujer que con valentía va a defender a lo que es el distrito uno y a todos los municipios muy bien y la última pregunta sorpresa que siempre hago también ¿qué, qué, qué? una vez que terminen las elecciones pase lo que pase igual supongo que ganas o pierdas vas a seguir indiscutida en la política me vas a volver a aceptar una entrevista donde mínimo te tomes una copita conmigo te voy a volver a aceptar una entrevista ¿y una copita? te voy a cumplir una adicción que sea de sidra que sea lo que sea porque no creo que sea de sidra chévere pero mínimo cuando sigas con esto de la política pase lo que pase una copa de algo una copa de algo no, para ti que tal poquito aunque sea un punto cero cero de uno por cero porque es el distrito te voy a cumplir una adicción que no sabes cuál es pero yo sí sé cuál es tienes una adicción ¿ah, sí? ¿ah, qué? tengo muchas adicciones ¡ah, los mazapones! jajajajaja jajajaja 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 de hecho sí me gustan me encantan los mazapanes hace mucho que no me como uno sí jajajaja lo agarré a mi mamá a mi mamá le encantan los mazapanes y cuando era niño pues me daba de los suyos pobrecita no le quitaba sus mazapanes pero oye qué bonito recuerdo gracias jajajajaja para que veas que yo sí yo sí sigo tus adicciones sí, sí jajajajaja bueno pues muchas gracias por haber aceptado venir aquí a esta entrevista slash podcast ya saben gente denle amor al video compártelo y nos estamos viendo en los siguientes videos bye salud bye jajajaja 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 ¿qué dijiste? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿me estaban olvidando los mazapanes? ¿qué pasa? ¿qué pasa? jajajaja jajajaja